Bienvenidos a esta edición de Metronoticias, publicada justamente a mitad de año, un 2023 del que ya hemos vivido 6 meses de progresos y nos quedan otros 6 meses de avances en nuestros sistemas de transporte. Justo ahora les traigo muchas novedades, informaciones y primicias, veremos un poquito del tren Metropolitano a Santo Domingo Este, la extensión de la Línea 1, extensión de la Línea 2, los nuevos trenes del metro y monoriel, teleférico, etc. Apoya el canal suscribiéndote, dando like y comentando si se llegan a informar con este vídeo. Vamos a esto, sin más dilación, ¡empecemos! Arrancamos esta edición con el denominado Tren Metropolitano o Línea 3 del Metro de Santo Domingo. Este proyecto resurgió hace alrededor de dos semanas, cuando el presidente de la república anunció en un congreso que el primer tramo de este tren se iba a licitar el mes de julio. Esta información fue confirmada y ampliada más adelante por el director del FITRAM, Yael Isa, quien expresó que de ser exitosa la licitación, la construcción del medio se iniciaría en enero o febrero del 2024. La primera fase se movería bajo tierra desde la estación Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde se conectan las líneas 1 y 2, continuando hacia el oriente, pasando por el Oacalito y la calle París, hasta cruzar el río Osama sobre el puente Juan Bosch, para entrar a Santo Domingo Este y continuar hasta la avenida Charles de Gol con Avenida Ecológica. Desde ahora se menciona que el medio usará trenes sin conductor, que el pasaje será de 35 pesos y que, por su tiempo de viaje de 20 minutos, en este se podrán transportar hasta 20 mil personas al día. La fase del tren hacia el aeropuerto quedaría pendiente para otra ocasión futura. El pasado sábado 16 de junio, la línea 2 del teleférico de Santo Domingo, terminó su fase gratuita y comenzó a operar comercialmente. Esta línea, la más rápida del mundo de su clase, trajo como novedad para Santo Domingo, torniquetes que permiten tanto el pago mediante tarjeta de crédito como las tarjetas del metro. El costo del pasaje es de 35 pesos, por el hecho de estar integrada a las dos rutas de autobuses de la Omsa que parten desde su terminal, a las que puedes abordar sin hacer algún pago adicional. El hecho de que este teleférico, los corredores y la nueva línea que se construirá en Santo Domingo cuesten 35 pesos, sumado a los planes de integrar todos los transportes de la ciudad, son un indicio de que en cualquier momento se puede implementar una tarifa única a todos los transportes del Gran Santo Domingo. Metro, teleférico, Omsa y los corredores pasarían a costar 35 pesos, en pro de que puedas intercambiar entre todos estos con ese único pasaje. Pero bueno, hable un poquito más a detalle del tema en este video que les dejo en pantalla. Aún con todas las protestas de conductores, en el metro se ha seguido trabajando. Un ejemplo de eso son los 12 primeros vagones, o sea, cuatro trenes nuevos, que están ahora mismo en alta mar de camino a la República Dominicana y llegarán al país en unos pocos días. Aún restan unos 60 vagones más, o sea, otros 20 trenes que llegarán al país de 4 en 4 cada par de meses. Los mismos al llegar se van a distribuir entre las dos líneas para acoplarse a los trenes existentes y configurar convoyes de 6 vagones. Mientras estos nuevos vagones vienen de camino, en la línea 1 han iniciado unos nuevos trabajos. Lo primero que hay que aclarar es que los nuevos espacios de plataforma agregados a los andenes de las paradas ampliadas siguen intactos desde inicios de año. Aún no se iluminan ni se adecúan. Pero esto no ha evitado que en estas mismas estaciones hayan iniciado con el proceso de construcción de unas nuevas salidas de emergencia. Se piensan colocar en las cinco estaciones elevadas de Santo Domingo Norte y dichos trabajos inclusive ya han comenzado en la estación Hermanas Mirabal. En la estación Mamatingo, por su parte, han seguido trabajando para habilitar los otros dos accesos de la parada que hoy están en desuso, construyendo los puentes de conexión entre los edificios laterales y los andenes a ambos lados de la estación. La actualización que se está haciendo a los ascensores de las estaciones subterráneas de dicha línea sigue mostrando cambios estéticos, pero a lo interno de las estructuras no se coloca ningún ascensor nuevo, aunque la misma Opret anunció que para septiembre los usuarios van a poder utilizar estos ascensores ya completamente renovados. Para finalizar con el puesto, una excelente noticia. Se informó que la extensión de dos estaciones al norte de la línea 1 con dirección a San Felipe se va a licitar este julio, así que hay que permanecer muy atentos a las actualizaciones que podemos recibir de estas obras. Yendo ahora a la segunda línea del Metro de Santo Domingo, nos encontramos con que tal parece que ya está lista para los trenes de seis vagones, esto según las palabras del director del Opret, lo que nos da a entender que la misma ya fue repotenciada y ni cuenta nos dimos. Un trabajo del que tampoco se sabe mucho en esta línea es el nuevo pasillo de conexión entre las líneas 1 y 2, ya que el área a cielo abierto de la obra luce exactamente igual, aunque los trabajos bajo tierra no se han detenido y en cualquier momento terminan de excavar este nuevo paso peatonal. Donde sí hay novedades es en la extensión 2C de esta ruta. Hace unos días la Opret ha informado que se han excavado 400 de los 800 metros del túnel. Aún con todo y derrumbe, los trabajos de excavación han alcanzado el 50% y aunque no se dio una fecha de terminación, al menos sabemos que se sigue avanzando. La porción elevada de esta nueva extensión, o sea la gran mayoría del trayecto, presenta muchísimos avances. A nivel de colocación de las columnas solo falta un 20%, en lo otro 80% o ya se concluyó o ya se está trabajando. Mientras, la instalación de las vigas es notoria en gran parte de todo el viaducto. Si nos vamos a las estaciones, podemos encontrar que la estación de los Alcarrizos, que será la nueva terminal de la línea 2, ha entrado en una nueva fase donde se están colocando las terminaciones estéticas de su exterior, mientras en las otras cuatro se han enfocado en terminar los trabajos metálicos. Notándose que ya en la gran mayoría de las estaciones han concluido con la fase de colocar las vigas que soportarán los andenes y los arcos que van a soportar el techo, así que en cualquier momento ya van a comenzar a parecerse un poquito más a la estación de los Alcarrizos antes mencionada. Concluimos hablando de la ciudad corazón, cuyo teleférico sigue avanzando lento pero seguro. La instalación de torres no se ha detenido y por fin hay trabajos en la estación número 3. En las demás cuyas estaciones electromecánicas ya están instaladas, se ha trabajado ahora en la obra arquitectónica o exterior de las paradas. Y aunque el medio no muestra el suficiente progreso como para ser concluido el próximo agosto o septiembre como se anunció, la línea bien se podrá abordar en algún momento del próximo año 2024. Al monoriel justamente se le dio una fecha de terminación. Las nueve estaciones que conforman el primer tramo, según Yael Isa, estarán trabajando ya para la navidad del 2024, y las otras cinco estaciones restantes de la fase 2 para diciembre del 2025. Fuera de esto, son palpables los avances que presenta la obra. De las 1500 vigas o rieles que lleva toda la línea, ya hay 150 que o se han instalado o se están por instalar, siendo notorios los tramos continuos que sobrepasan los cientos de metros. Los avances en estaciones y las columnas también van en aumento, aunque aún seguimos sin notar mayores progresos en los talleres y cocheras donde se guardarán los convoyes del medio. Que hablando de los trenes, ya se terminó el primer tren del medio. Desde la fábrica de Bombardier en Derby, Inglaterra, nos llegaron estas imágenes donde podemos ver los primeros tres vagones que conformarán el primer tren en salir de la línea de producción. Como sabrán, son 20 unidades modelo y novia completamente sin conductor de tres carros con capacidad de 580 personas cada uno. Se desconoce cuando llegará al país, pero cuando lo haga, muy posiblemente serán expuestos al público, para que los ciudadanos se familiaricen con las unidades. Sin nada más que agregar, hasta la próxima. ¡Gracias!